Palabra del Señor, tome en asiento. Hemos escuchado nosotros de la carta de los Efesios, que cada uno de nosotros ha sido sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que recibimos, no solamente por el santo bautismo, hoy vamos a bautizar a Natalia, sino también lo hemos recibido a través del gran sacramento de la confirmación. El año pasado y este año durante toda la pandemia, confirmé yo más de 300, 300 personas han recibido. La confirmación es el sello del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes alcen la mano si han sido bautizados. Arriba las manos, ok. No se preocupen, no les voy a quitar las carteras. Entonces, tienen ustedes el Espíritu Santo. Ahora, y la confirmación, ¿cuántos han sido confirmados? Orale, muy bien, todos han sido confirmados. Me da tanto gusto de volver a ver muchos, que hoy tenemos un bautizo, han venido varios. Dios, muchas gracias, siempre me da gusto ver a todos y a los católicos embarazados también. ¿Conocen los católicos embarazados? Los que siempre esperan para venir hasta que les nazca. Hoy les nació porque hay un bautizo, o católicos embarazados. Pero lo bueno es que están aquí. En un pueblo tenían una infestación de ratas en las iglesias. Y había un pastor cristiano, estaba hablando con otro pastor cristiano y también el sacerdote católico estaba hablando con ellos dos. Y dicen los dos pastores, dicen, nosotros no sabemos qué hacer con estas ratas, ya hemos tratado nosotros todo para deshacernos de estas ratas. Veneno, lo que sea, no está funcionando nada. No nos podemos deshacer de las ratas. Y el sacerdote dice, no pues nosotros, no en mi templo, en el templo católico, no, sí, nos hemos podido deshacer de las ratas. Y los pastores lo miran al sacerdote y dicen, ¿y cómo? Y él dice, pues nosotros los confirmamos y ya no los hemos visto jamás. ¿No es así? Pero aunque muchos no vienen cada ocho días, lo importante es que tienen la semilla adentro. Todos ustedes que bautizan sus hijos, les dan la primera comunión, los confirman, tienen ustedes una semilla que les están dando. Porque en esta vida no es tan importante que creamos nosotros 100% de los días de esta vida que Dios existe o sentir su presencia. Porque por los problemas, por lo que te pasa en la vida, muchas veces no sientes que Dios está contigo. Pero lo importante es saber que 100% de las veces Dios está creyendo en ti. Aunque tú, por algunos motivos, no crees en Él. La madre Teresa de Calcuta, ¿ustedes se acuerdan de ella? Ella pasó 99% de su vida no sintiendo que Dios existiera. La madre Teresa de Calcuta no sentía a Dios. Ella iba a la oración y no sentía nada. sentía a ella que Dios no existía. La madre Teresa de Calcuta, el gran ejemplo de la fe para nosotros. pero aunque ella no lo sentía, él siempre ahí estaba para hacerle sentir a ella. que no estaba sola, que él estaba con ella. Hemos recibido todos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en griego es parácleto. El parácleto es nuestro abogado. El abogado es aquel que habla por ti, que te defiende. ¿De quién? Del que te está acusando. Ustedes, ese es el problema que tienen en sus vidas. Que están rellenos y rodeados de tantas víboras que los quieren bajar y acusar. Ese es el demonio, el gran acusador, Hasatán, Satanás. La palabra Satanás significa el acusador. El que viene y que te dice que que eres sucio, que no sirves para nada. Cristo pasó su ministerio expulsando a los demonios. ¿Cuáles? Inmundos. Impuros. Expulsar al demonio inmundo es expulsar al demonio del mundo. ¿Cuál es ese demonio? El espíritu malo. El diablo. El espíritu inmundo, sucio, perturbador, perturbador es aquella voz que viene de tus enemigos. Por eso Cristo llama al demonio nuestro enemigo y ustedes buscan enemigos allá, que el demonio está flotando ahí. Miren a su alrededor toda la gente con su cuchicheo, ladrando, víboras, víboras, tratando de bajarlos. Eso ustedes tienen mucho en sus vidas. Miren estos indios, ¿no? Les dicen. Prietos. Por eso ustedes se han creído todo eso. Tienen sus cocos lavados, se creen menos. Todo el mundo me dice, padre, no, yo tengo familiares de tu piel. ¿A mí qué me importa? ¿Por qué me tienen que decir ustedes que tienen familiares de mis ojos o de mi piel? ¿Por qué tienen que decirme eso ustedes? ¿Por qué tanto les importa que tienen familiares blancos? Porque se sienten ustedes remal por el racismo que les hayan inculcado a ustedes. Y sienten que hay algo mal con ustedes porque vienen de un rancho de Michoacán o por ser indígenas o tener raíces indígenas. Yo tengo familiares de España o de Italia. ¿Qué me importa? Quieren ser gabachos a huevo muchos. Por eso no quieren hablar español y no enseñan español o sus raíces o su cultura a sus hijos. El que menos tiempo tiene aquí más gringo quiere ser. porque se sienten re mal. No están orgullosos para nada de ser mexicanos. Yo soy más orgulloso de ser mexicano que ustedes. Muchos. Muchas veces celebro yo más su cultura de ustedes que muchos de ustedes. Vergüenza les debe de dar que yo hablo mejor español que muchos de sus hijos. no les enseñan la cultura el idioma porque a huevo quieren ser gabachos el que no sabe de dónde viene no va a llegar a nada en esta vida. ¿Por qué tanto hablo yo de mi pasado de cómo crecí yo? Tengo una prima que me reclama mucho esto ella vive en Chicago cuando yo subí un video de mi rancho de mi abuelita con la estufa y todo eso ella dijo ¿Por qué estás enseñando esto? ¿Por qué? A mí no me da vergüenza de donde vengo yo lo celebro y eso deberían de inculcar en sus hijos pero se han llenado ustedes de las acusaciones cuántos se sienten remal Cristo pasaba su ministerio me perdí aquí no por enojarme porque me hacen enojar Cristo pasaba su ministerio expulsando demonios y luego les dio autoridad a los apóstoles de ir y expulsar y expulsar los demonios también porque hablo yo tanto de exorcizar porque eso es lo que les falta a todos ustedes un buen exorcismo para que se les quite sacarles el demonio porque están endemoniados y como se demuestra el demonio cuando me creo yo de todas las acusaciones eso que fui borracho yo no yo no ok aunque muchos no de lengua larga andan diciendo no el padre es chupito si quieres algo de él no llévale dos botellas de vino bueno y te va a dar lo que quieras con dos botellas de vino no tanto con el vino con la tequila a la mejor del patrón silver no una rascuache como José Cuervo que se toman muchos ustedes son de José Cuervo yo soy de Don Julio se han creído de esas acusaciones han se han creído que son un fracaso por sus fracasos del pasado Cristo va y expulsa saca esos demonios que te hacen sentir sucio o malo cuántos de ustedes se sienten re mal porque no están casados por la iglesia porque otros que comulgan señalan a ustedes y que dicen este está re malo mira y se se han llenado ustedes eso tienen su coco lavado o por su divorcio que se han divorciado se sienten que hay algo mal con ustedes se sienten sucios o no cuántos se sienten sucios porque son gay o lesbianas porque alguien te ha señalado y te ha dicho eso o no cuántos se sienten sucios y eso te daña psicológicamente así funciona el demonio porque no tienes papeles cuántos de ustedes hasta les dicen a ustedes que son aliens extraterrestres no ni son seres humanos ustedes por no tener papeles y se han creído ustedes eso mi mayor sueño padre es tener papeles y viven con miedo que va a pasar me van a echar para afuera no para afuera no donde está su optimismo donde están los mexicanos que yo conocí en México pues con su actitud positiva aquí estamos y no nos vamos y si nos corran regresamos o no hay padre pero construyen el muro si construyen el muro nosotros construimos un túnel acaso el chapo no lo hizo yo lo vi en al rojo vivo con María Celeste esa es la actitud se dejan ustedes acusar soy re malo porque aborté o porque cometí este error o este error soy re malo porque le puse cuernos a mi marido o a mi marida o no soy re malo porque en mi pasado andaba de cola suelta no cola suelta o floja se dice no sé o wanga de hecho hay un problemón fuerte aquí hablando de lo wango no que ustedes entran en las bancas y yo no sé qué les pasa les da comezón las mueven mucho les dan para atrás y wanguean las vangas las bancas no las tenemos bien wangas las bancas aquí dejen de darle así wangueándolas ok no sé si lo estoy explicando bien ok nos sentimos remal por las acusaciones del diablo y del demonio no te dejes te vas a dejar que te digan esas víboras que eres esto 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 y eso los deprime a ustedes por eso andan todos deprimidos y Cristo no te quiere deprimido que les dio a los apóstoles hoy les dio instrucciones y que les dijo siempre tengan ustedes sandalias puestas siempre tengan sandalias puestas porque sandalias puestas porque en esa época 80% de la población eran esclavos y los esclavos no podían andar con sandalias tenían que andar descalzos y Cristo dice no ustedes siempre lleven las sandalias porque porque un esclavo no lleva sandalias son libres dijo él son libres te sientes libre o eres un esclavo quien te quiere esclavizar el demonio como te esclaviza con sus mensajes negativos a quien le vas a creer al demonio tu acusador o al espíritu santo tu abogado paráclito a quien vas a creer están respirando mucho por eso está tan caliente no no sé ya traté yo de cuatro semanas de arreglar el 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 aire pero está re mal y no que porque ahí andan diciendo también el padre nos quita el aire para que aflojemos más en la colecta no pero no es eso sino es tenemos un problemón fuerte con eso y como hay tantos de ustedes y están respirando por todos lados no hasta roncando siempre les digo déjenlas caer no más no las dejen respirar ok el demonio te viene acusando tienen sabían eso de las sandalias o no no si los los esclavos no podían denme uno de estos ok los tenemos de venta ok también estaban diciendo el padre como quiere vender los abanicos apagó el aire eso eso si se siente bien los tenemos de venta de la virgen de guadalupe a dos dólares a cinco las subieron no ay no que cobrones cobrones cinco dólares pero se siente no sabían eso de de las sandalias que los esclavos andaban sin sin zapatos ok ustedes tienen siempre que acordarse que tienen sus sandalias puestas Cristo los ha hecho libres tenemos una dignidad que nadie nos puede quitar somos hijos adoptivos de Dios muy bien vamos tenemos el bautizo tenía otras cosas que decirles pero me estoy muriendo del calor entonces vamos a bautizar a Natalia se me despegó ok no está bien ella no está haciendo nada déjenla ok que pasen los del bautizo adelante por favor tienen madrina padrino también o no ok sí qué es un qué oh está bien porque voy a bautizar ahorita oh ok pues dámelo sí funciona oh gracias oh esto es re bueno oh ay qué bien ok disculpen ustedes fueron a la tienda mexicana a comprar el paquete ok muy bien y dónde está el paquete sí es este y tienen una concha oh es su propia concha ok muy bien de Natalia fabuloso voy a invocar el espíritu santo sobre ella ven para acá esta concha